Vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, es un placer saludarlos. Yo soy Laura Estrada y están conectados aquí a Radiotv.mx Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México y en el corazón de la Colonia Condesa. Para mí es un placer tener este día en la cabina a una mujer y digo la verdad a una mujer porque me gustan las mujeres luchonas, las mujeres entronas, las mujeres valientes, las mujeres que luchan por sus ideales, por lo que creen y máxime si también luchan por nosotros que somos los ciudadanos. Me da muchísimo gusto presentar a Margarita Martínez quien es candidata a diputada del Distrito 13 de la Delegación Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Muy buenas tardes, Margarita. Bienvenida. Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Me emociona mucho este proyecto que tienen de utilizar nueva tecnología para informar, para conectar. Los felicito. Muchas gracias. Al contrario, es tu casa. Y bueno, si no nos ven ahorita, no hay pretexto. Nos pueden ver hoy, mañana, pasado y siempre. ¿No? Margarita, estoy encantada de la vida. Me da muchísimo gusto, en especial, entrevistarte a ti por lo mismo que dije hace un momento. Es increíble que una mujer luche y se le permita luchar por sus ideales, por lo que cree y por lo que piensa, que es tu caso. Tus propuestas políticas en este caso, ¿cuáles son, Margarita? Mira, estamos trabajando en tres ejes. Nosotros, bueno, yo soy del PAN. Obviamente nosotros vemos una ciudad que, pues prácticamente 18 años, en lugar de evolucionar, pues realmente tenemos malos resultados. Nosotros hemos señalado que necesitamos un cambio, que necesitamos un cambio de rumbo en la Ciudad de México, que tiene que haber un equilibrio. Y son tres principales ejes que vemos que está sosteniendo un sistema que no nos parece. Creemos que los ciudadanos ahorita están molestos porque finalmente se ven sin posibilidad de ser escuchados y atendidos por las autoridades. Así es. Eso es algo que finalmente creo que muchos ciudadanos están viviendo. Esta desesperación, quedarse todo en el tráfico, que no te conteste una llamada en la delegación, que no te conteste ni un correo, que pidas una poda y que nadie te pegue. Hay una serie de cosas que finalmente tienen a los ciudadanos muy enojados. Creemos que, pues las delegaciones, el gobierno de la ciudad está capturado por intereses. Realmente se ha perdido este interés, esta visión de servir a los ciudadanos. Y entonces realmente lo que está privando es intereses privados. Es lo que nos tiene hoy en día a esta ciudad sin ley. Esta ciudad en la que sentimos que no tenemos nadie que nos refiere. Es tierra de nadie. Exactamente. Porque no hay ley. El gobierno sirve para poner orden, sirve para regular las relaciones, para ver por el bien común. Cuando tú tienes funcionarios y cuando tienes delegaciones y órganos de gobierno que están capturados por personas que están viendo por intereses privados y no por el interés público, que violan la ley, pues finalmente el ciudadano, que somos mayoría, la verdad es que los ciudadanos que estamos tratando de salir adelante, que estamos en el día a día sacando adelante a nuestros hijos, haciendo proyectos independientes, poniendo negocios, dando trabajo, sacando adelante a nuestras familias, pues nos topamos con un gobierno que finalmente no nos da oportunidad de salir adelante. Entonces, ese es uno de los temas que nos preocupa. Que me parece muy interesante. ¿Qué hacer ante esa impotencia? O sea, servidores públicos van, servidores públicos vienen. Digo, bueno, yo obviamente no estoy a favor de que roben, de que se lleven y todo, pero si van a llevarse algo, al menos hagan algo por los ciudadanos, por la gente en la cual viven cerca de ellos. ¿Tú como ciudadana, Margarita, en algún momento te topaste con este tipo de servidores? Sí, yo lo veo. ¿Tú lo ves? Lo veo como ciudadana, lo veo como he sido funcionaria, he sido también ya diputada. Y es una desesperación. A veces a mí me tocó ser diputada de 2006 a 2009, incluso siendo diputada, citando a un funcionario público a comparecer por algún asunto que tenía que dar cuentas, que te plantaban. Yo decía, bueno, si a nosotros diputados, un otro lado te hacen esto, bueno, pues un ciudadano se siente completamente sin defensa. Realmente la única solución que nosotros vemos es, por un lado tenemos que sacar a estas mafias que tienen secuestrada la administración pública de la ciudad, y necesitamos ciudadanía. No vamos a lograr realmente un cambio si no hay esta ciudadanía que se informa, esta ciudadanía que dice, no estoy de acuerdo, las cosas no están bien así, no es que seamos corruptos por naturaleza, porque eso es como la... o por cultura, ¿no? No es que los mexicanos ya no podemos cambiar porque eso es nuestra cultura. No es cierto. Hay un conjunto de normas, de leyes, de prácticas, que están establecidas para que exista corrupción, y eso se puede cambiar. La forma de cambiar finalmente es cuando se suman los ciudadanos. Eso a mí me parece que es importante. Tenemos tres como ejes que realmente sostienen el sistema que hoy tenemos en la Ciudad de México, que nos tiene desesperados, que nos tiene incluso, más que desesperados, incluso hasta decepcionados. Muy, yo creo que es más que eso. En el individualismo estamos moviendo por nosotros mismos, acá adelanta nuestra familia, pero ya no queremos participar. Entonces yo creo que hay tres ejes muy importantes. El primero es que la Asamblea Legislativa, yo voy a competir, yo estoy compitiendo por la Asamblea Legislativa, hemos tenido una mayoría perredista. Realmente nosotros hemos sido grupos minoritarios. Entonces vemos que viene una Asamblea Legislativa que va a ser mucho más equilibrada. Y eso es positivo para los ciudadanos, porque ya no vamos a hacer una mesa de trámite, nada más de lo que nos manda el jefe de gobierno. No se trata de decir que no a todo, yo creo que eso también ya está en el pasado. Sí, yo le pregunto también a ustedes del jefe de gobierno. Pero que si hay una propuesta, una iniciativa, una... De alguna manera están atados de manos, me supongo. En este nuevo contexto lo que queremos es, viene una iniciativa del jefe de gobierno, bueno, pero también habrá iniciativas y habrá proyectos de otros partidos, de otras formas de pensar, de otras zonas también, que pueden ser importantes como esta zona central tan importante. Y podremos entonces encontrar puntos medios, injustos medios en beneficio de la gente. Yo creo que uno de los ejes es ahorita generar equilibrio, que no tengamos esta mayoría aplastante, sino que haya una razonabilidad, un equilibrio en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dijiste algo muy importante, Margarita, y lo recalco. La gente, independientemente de que esté enojada, está triste, está desilusionada, no creen absolutamente en ninguna promesa, porque como te repetía, promesas van, promesas vienen, vienen y nada se cumple. ¿De qué manera entusiasmarlos? ¿De qué manera llamarlos a la unidad para que participen, para que apoyen los proyectos, los buenos proyectos, las buenas propuestas como tú tienes? ¿De qué manera despertar ese interés en la ciudadanía? Y me incluyo. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos, primero nosotros los políticos tenemos que dar un ejemplo. A ver, a mí me preocupan mucho las quejas del día a día, ¿no? Que si eres su ciudad del perro, que si tiras basura en la calle, que si alguien se estaciona en el lugar prohibido. A ver, tenemos un mundo cotidiano de mucha impunidad. Pero eso está pasando, ¿no? Hay impunidad, digamos, en el día a día, porque los grandes políticos viven en impunidad. A ver, un ciudadano que ve que alguien usa un helicóptero para irse de vacaciones con su familia, o que se compra un reloj de un millón de dólares, o que hace una casa legal. O sea, los hijos de los Ferraris, de los políticos dicen, bueno. Por supuesto que los primeros que tenemos que poner el ejemplo somos los políticos, y entonces el ciudadano va a decir, a ver, ¿cómo carambas? Si yo cometo una irregularidad o me paso, a veces hasta ni siquiera con mala intención. Pero si a mí, si no castigan, si no ponen el ejemplo, los que tienen que dar el ejemplo, que somos nosotros como políticos, los ciudadanos finalmente también empiezan a vivir esta decepción y este hartazgo de ver nada más por uno mismo y no por los demás. Ese es el primero. Los primeros que tenemos que poner el ejemplo somos nosotros como políticos. Y en segundo lugar, a mí me parece importante, ese es un muy buen momento. Estamos en una semana de terminar campañas. Así es. Es un muy buen momento para que la ciudadanía, la invitación es a que entre a... Toda información está disponible. Nosotros vamos y dejamos nuestro volante, hacemos recorridos, pero no podemos ver a toda la gente. ¿Qué es lo que más te dice la gente cuando tú haces esos recorridos? Porque estaba leyendo tu información, que me encantó. Porque tú vas caminando, vas y visitas mercados, calles, vas con mucha gente. ¿Qué es lo que más te solicita? ¿De qué más se queja? Que regreses, que cumplas, que estés al pendiente. Esa es la principal queja. A ver, yo lo que les dejo es mi volante, les dejo mi teléfono celular, les dejo... Ahora, yo soy una persona que... A mí me encanta todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo lo que tiene que ver con tecnología, con toda la... Este tema digital en el que estás 24 horas, ¿no? Parte de lo que ustedes están haciendo. Pero les digo, a ver, aquí está el teléfono, aquí está el correo electrónico. Hay diferentes vías. Hay personas que a lo mejor no te van a mandar un correo. Hay personas que te quieren ver en una oficina. Bueno, habrá una oficina de gestión para que estemos atendiendo. Pero se dan cuenta de lo que estás haciendo. Pero si no quieren una oficina, no tienen por qué una oficina poner una queja. Puede hablarte por teléfono, mandarte un whatsapp, un mensaje. Y entonces, tener esta comunicación, esta cercanía, el ciudadano, yo creo que los ciudadanos lo que quieren... ¿Manejas personalmente tus cuentas? Yo manejo personalmente. Yo manejo personalmente. Eso es bien importante, es bien importante que los... Sí, eso te lo digo. Sí, claro. Es complicado, ¿eh? Porque sea la vez... Es súper complicado. Pero es un valor agregado. Es el contacto directo que tú tienes con la ciudadana. El hecho de que un ciudadano vea, sienta, que aunque sea un comentario negativo a veces, la verdad es que las redes recibimos 80% de comentarios críticos, negativos, señalamientos. Pero el simple hecho de decir, gracias vecino, su opinión me interesa, a lo mejor coincidimos, pero estoy pendiente que en un momento... Si un vecino ve que le están haciendo un edificio al lado que se está pasando de piso, si un vecino ve que hay un problema porque no regresa el dinero de los parquímetros, si un vecino ve que en el parque empieza a haber basura, si empiezan a haber en esta cotidianidad problemas, que tengan a alguien a quien llamarle, tomarle, digamos, señalarle, decir, oye, ¿a dónde? No se trata de que hagamos nosotros las cosas, se trata de que hagamos las cosas juntos. Los vecinos ponen su queja. Si el gobierno le responde, bueno, pues finalmente no tengo por qué intervenir, pues si el gobierno no le cumple a un ciudadano, si un gobierno no le responde a un ciudadano, pues ahí tendría que estar el diputado, la diputada en este caso, pues tocando a la puerta, señalando, no solo mandar un oficio, haciendo un tuit, tenemos ahora mucho más mecanismos de presión, sin tener que hacer marchas, pero con ser mecanismos de presión, en conjunto con los medios libres, en conjunto con los ciudadanos organizados, y decir, señalar que no se está cumpliendo la ley, que no se está dando prioridades. Yo creo que sí, eso es lo que más me pide la gente, que haya este acompañamiento, este regresar y hacer juntos las cosas. Porque te voy a decir una cosa, porque nosotros como ciudadanos, estemos de acuerdo o no, cumplimos, nos estacionamos en la calle y sabemos que tenemos que ponerle al parquímetro, porque si no, nos ponen la araña y tenemos que ir, o sea, cumplimos dentro de lo que cabe, lo que nos exige el gobierno, o la delegación o la colonia donde visitemos. Entonces, pues bueno, es también bien importante que la gente sepa que hay alguien a quien recurrir, a quien pedirle, este, ayuda en determinado momento. El, el booming inmobiliario, este, Miquel y Margarita, ¿cómo se encuentran en este momento? A ver, tenemos un tema, desde hace, en el 2003 determinó el gobierno de la ciudad que solamente podía hacerse construcciones en la zona centro de la ciudad, incluyendo Cautemoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y Benustiano Carranza. ¿Qué fue lo que acabó pasando? Se tenía esta idea de repoblar el centro y que no siguiera expandiéndose la ciudad hacia las zonas de conservación, hacia las barrancas, Tlalpa, etcétera. Bueno, lo que acabó pasando 10 años después es que la zona central, las delegaciones Miguel Hidalgo, Cautemoc y Benito Juárez crecieron alrededor del 20%, Menustiano Carranza no creció más que 6%, lo que acabó pasando es que se construyó en las zonas residenciales donde había interés inmobiliario. Eso fue lo que acabó pasando. Y, a ver, el tema de Milpalta y Tlalpa, aquí Tlalpan creció 40% en zonas irregulares. Entonces fue una política absolutamente fallida. Nosotros decimos que sí tiene que haber un repoblamiento en la Ciudad de México, en las zonas centrales, pero tiene que ser un repoblamiento inteligente. No puede el vecino salir y de pronto ver que tienes un uso de suelo con tres niveles permitidos y que de repente ya van en cinco. No puede estar pasando. ¿Quién es un edificio de oficinas? O sea, ¿quién pone el orden? ¿Quién es quien pone el orden? Que al final el vecino le está preocupando. Tiene que haber alguien que ponga orden. A ver, ¿va a haber un repoblamiento? ¿Van a venir nuevas construcciones? A ver, ¿cuánta agua necesita esa construcción para el número de familias que van a venir a vivir? ¿Claro? Trenaje. Son tubos. Estacionamientos. Estacionamientos. Y no solo eso, son espacios públicos, son parques, son áreas verdes, porque la gente necesita no solamente estar encerrada en su casa, necesita poder salir. Lo que nosotros decimos es un repoblamiento inteligente que va a irnos viendo por Manzana, por Colonia. ¿Cuántos realmente cabemos? Si no, no se va a hacer una medida de mitigación. Lo que pasa es que los constructores pagan al gobierno y se queda, digamos, este dinero en un fondo que no sabemos a dónde se va. ¿Y a ti, por ejemplo, nada más te avisan, van a construir ahí, porque ya dio la instrucción el gobierno, por decirlo de alguna manera. Van con la delegación, el constructor presenta una manifestación de construcción, entonces tiene que poner su papelito, su placa, digamos, donde dice el número de manifestación, su encargado de la obra, etc. Eso es lo único que sabes como vecino. Pero a ti te avisan como delegada. Ah, bueno, eventualmente lo que nosotros queremos, y esa es una de las propuestas, es que podamos tener un mapa construido digitalmente, a ver, ni siquiera nos va a costar, en el que el ciudadano pueda en cualquier momento saber qué está pasando con los precios alrededor de su casa, que sepa, a ver, primero, qué número de pisos puede construir, qué uso puede tener. Si se pidió ya, si ya se hizo una manifestación, por ejemplo, de construcción, si se pidió un cambio de uso de suelo, o sea, que la gente pueda saber qué es lo que está pasando, que le enseñen los proyectos. Ahorita hay un tema, muchos lugares que derrumban edificios, y de pronto empiezan a construir, los vecinos de la zona dicen, ¿en qué momento? ¿Quién autorizó? A ver, ¿me puede explicar qué va a haber? Claro. No es un asunto de detener por capricho. La gente, el ciudadano... Puede haber un orden. Necesita orden, necesita certeza, necesita saber qué va a pasar, si por un lado le afectan su vivienda, bueno, pues que haya una reparación de daño, y que podamos tener un orden, una convivencia armónica, que no sea calidad de vida. Ese es el tema de desarrollo inmobiliario. Bueno, no quiero saber lo del uso de suelo, aquí en la corona condesa. Eso es un punto, yo creo, muy grave. Ahí el tema de fondo, en la corona condesa. ¿Qué te dice? A ver, tenemos un... Condesa Roma es una zona cosmopolita. Así es. Tenemos vecinos de hace muchísimo tiempo, que tienen los predios hace mucho tiempo, y tenemos nuevas familias, con diferentes formas de pensar, es un mundo plural. Es la ciudad. Yo digo que Roma Condesa es la ciudad. Aquí ves un crisol. Así es. Pero, a ver, cuidado. O sea, lo que nos está pasando con la condesa y con la Roma, es que empieza a haber giros, que son nocivos para los vecinos, empieza a haber molestia, ruido, antro. Que no me dejan dormir. Que no me dejan dormir. Claro. Pero, a ver, a mí me gusta vivir cerca de todo, me gusta vivir cerca de restaurantes buenos, me gusta vivir cerca de... Pero también quiero vivir a gusto, ¿no? Porque quiero dormir. Claro. Yo no quiero ir al parque invadiéndome en mi banqueta. Hay que dar un túnel que tú seas así. Hay que dar un respiro a esta zona. Así es. Yo creo que tenemos que ponerlas nuevamente a la zona. Está bien que finalmente hay empresarios que quieran invertir en la zona, pero... ¿Qué podrías hacer tú, Mara? Ahí lo que podemos hacer nosotros es plantear que hay este respiro. A ver, el problema que tenemos es que... ¿En horarios te refieres o en cambios? Horarios claros, decibeles específicos. Hay dos visiones sobre el tema de los valet parkings. Hay quien dice que hay que eliminarlos. Hay quien dice que... Por piedad. El valet parking es una invasión a la vía pública. Absoluta. Nos generan que todas las calles estén ocupadas. Y hay quien dice que finalmente, pues, lo que tiene que haber son estacionamientos. Ese va a ser un debate que vamos a tener. ¿Puedo preguntar algo? Y te lo pregunto porque mucha gente, conocidos, incluso colegas, tenemos la duda. ¿A dónde va a parar ese dinero que uno gasta en los parquímetros? Es una excelente pregunta. ¿Quién los recibe? ¿La colonia, la delegación o el mismísimo gobierno de la ciudad? Mira, Ecopark es un organismo de la ciudad que finalmente es quien controla. Da permisos temporales a las empresas. Es finalmente también parte de un negocio privado. Hoy lo que está pasando es que, bueno, se va a la Secretaría de Finanzas. Se prometió por parte de las empresas de Parquímetros y por Ecopark que el 30% de estos recursos tenían que regresar a la colonia para beneficio de los vecinos. Por supuesto. Que es quien, de alguna manera es... Y que el 20% se tenía que ir a seguridad. No está pasando en todas las zonas. Hay zonas en donde sí está funcionando, pero no en todas las zonas está funcionando. Entonces, lo que nosotros decimos es saber, si este programa lo que busca es desincentivar el uso del automóvil, regular el estacionamiento, no es el único, digamos, no es el único fin. También tiene que ver por los vecinos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer ahí es intervenir en los comités de transparencia que existen y ver que realmente el dinero que se está pagando se invierte en lo que la gente necesita. Banqueta. Por supuesto. Buena banqueta, tus camellones bien arreglados, iluminación. Que se vea, que regrese el dinero ahí. No solo es los recursos de Ecopark. Ecopark, nosotros pagamos prediales altos. Nuestras zonas pagan prediales altos y lo que hoy está pasando es que este predial se está yendo como a pagar nóminas de funcionarios o programas, subsidios, becas, despensas que se necesitan, pero que no estamos teniendo realmente un orden de prioridades. Predial que pagamos, por lo menos el 40% tiene que regresar a las zonas. Claro. En drenaje, en infraestructura, en banquetas. Exactamente. No está pasando. Entonces, necesitamos ponerlo en la mesa. Va a ser un tema difícil porque la ciudad tiene muchas necesidades. ¿Quién es que hace todos esos manejes? ¿Los delegados? A ver, eso lo decide la asamblea. El predial finalmente, el impuesto predial, el monto del impuesto predial, lo decide la asamblea. La postura de nosotros es que no debe subir el predial. Los ciudadanos estamos ahorcados con impuestos. Y aparte, los que sí pagan los impuestos son los que nos cargan más la mano. Entonces, tenemos que parar. Y tenemos que ver realmente que el ciudadano lo que está pagando, tanto en Ecopark como en términos de predial y los demás derechos en el agua, etcétera, en que, ¿cómo lo veo yo que regresa a mi comunidad? Exacto. ¿Cuál es mi beneficio? Si yo cumplo, ¿cuál es mi beneficio? Es lo que yo estoy cumpliendo como ciudadano. ¿Tú estás de acuerdo con los parquímetros? Yo estoy de acuerdo con los parquímetros. De hecho, es un mecanismo, yo vivo en Polanco, a mí me sirven los parquímetros. Sé que hay opiniones encontradas. Creo que es un mecanismo eficaz para regular el estacionamiento. No estoy de acuerdo con que sean permisos temporales que se otorgan a empresas sin que haya una licitación. Creo que tiene que haber una licitación. No estoy de acuerdo con que el dinero no regrese a la colonia. Y no estoy de acuerdo con que haya una afectación al residente. Tenemos que replantear cómo trabajar el cliente. Quitarle ya al ciudadano salarios mínimos. Que vaya, o sea, es un comentario en general. Salarios mínimos que con trabajo te alcanza para vivir. Luego sal a trabajar y tienes que pagar para estacionarte. El tema del estacionamiento... Está fuerte. Hay un tema que yo sí que quería poner en la mesa. Hoy en día, aun cuando muchos usamos coche, porque usamos coche frente a la mayoría, somos privilegiados. Es increíble que yo te lo diga y a lo mejor tú me dices, oye Margarita, ¿cómo que es un privilegio? Frente a la mayoría que no tiene vehículo, efectivamente, sí estamos nosotros, ocupamos mucha superficie, contaminamos. Yo no soy radical, no me gusta el fundamentalismo de que no hay que acabar con los coches. No, no, espera. Hay personas que deciden moverse un coche. Ahora, pero si un vecino, un ciudadano quiere dejar su coche, que lo pueda hacer, que pueda tener transporte público masivo, que esa es finalmente la inversión a donde creemos que también se tiene que ir el dinero de infraestructura. Pero que también el servicio público sea seguro. Que el servicio público sea seguro, sea digno. Exacto. Entonces, dejo mi coche. Ahí sí, yo también lo dejo en mi casino, en el metro. Eso es lo que necesitamos. Estamos... Por supuesto. Por supuesto. A lo mejor... Es una por otra. Es eso. Pero al final, mucha gente que vive en la zona... Por eso también tiene que tener una visión metropolitana. Ojo, porque también muchas personas que trabajan en el centro de la ciudad, viven en la zona metropolitana del Estado de México. Entonces, vamos equilibrando, vamos poniendo el Estado de México y el Distrito Federal. Los trabajos están... Las viviendas están allá. Es rarísimo. Y los trabajos están aquí. Es rarísimo. Sí, sí, sí. Entonces, necesitamos reorganizar la forma en la que estamos gastando el presupuesto. Transporte público masivo tiene que ser la prioridad. Y, eventualmente, sí, el que tiene coche tiene un privilegio. Si no se quiere bajar del coche, que no lo haga, pero que finalmente esté consciente. Tenemos que estar conscientes de que usamos coches y que finalmente generamos ciertos problemas. Yo podría andar a pie, en camión y en metro. Sí, tú también. A ver, si la atención... Y créanme que yo, como miles que nos están viendo, que nos están escuchando, también lo harían. Feliz de la vida. Pero entonces, ahí es donde está el tema. Todas las construcciones, todo el desarrollo inmobiliario que está sucediendo en la ciudad, que es un negocio que finalmente genera economía. Bueno, que los, digamos, lo que pagan estas construcciones y estos desarrollos inmobiliarios para la ciudad, se vaya a eso. Vamos a meterlo en transporte, vamos a meterlo en infraestructura, vamos a meterlo... Ahorita que tocamos, por supuesto, Margarita, y viene mucho al caso ahorita que tocamos transporte Uber. ¿Qué opinas? Por supuesto, me parece un tema maravilloso. Uber es una... Fíjate qué interesante cómo... Es un tema que genera pasiones, incluso. No, bueno, yo soy la pasionada de... A ver, Uber es un asunto de libertades. Yo estoy absolutamente convencida. Mire, yo soy... Yo lo he puesto en mi... ¿Estás a favor de Uber? Yo creo que Uber se queda si es un asunto de interés público. A ver, tampoco... O sea, es un asunto... Tenemos que ver si realmente qué tipo de regulación... No vas a meter a Uber, que es un servicio que ya está en el siglo XXI, no lo vas a meter en la lógica del servicio público concesionado de taxis. No puedes hacer eso. Eso sería un error absoluto por parte del gobierno. Tú lo que tienes que hacer es ver que existe un servicio distinto de transporte de pasajeros, generar una regulación específica. Nosotros somos la idea... Yo soy la idea de que entre menos se mete el gobierno mejor, honestamente. Por supuesto. Porque de hecho son sindicatos, ¿no? Y son intereses... Lo que tiene que pasar es que Uber, a lo mejor, que tengamos claro quiénes son los vehículos que trabajan para Uber, que en un momento dado un cliente enojado pueda defenderse. A ver, si hay un cliente enojado que se pueda defender. Pero no podemos conceptualizar a Uber como un servicio de taxis. Es que ese es el tema, que queremos encasillarlo en la regulación. Podemos manejarlo como un chofer propio. Como un servicio de pasajeros distinto. Por supuesto. Sí, que en un momento dado se registre, que en un momento dado tú tengas la posibilidad de quejarte. Eso finalmente me parece que es importante. Si un Uber... A ver, Uber funciona con el boca a boca y funciona con las calificaciones que tú le pones. Me supongo que lo has usado. Por supuesto que usamos. Yo soy usuario de Uber. Pero por supuesto. Mis amigos, mis vecinos, mis directores son usuarios de Uber. Y lo hace seguramente, Margarita, por seguridad, por el buen servicio y las tarifas. Ahora, lo que me parece importante es que también en este tema de competencia desleal que alega el taxista, que tiene razón en muchas cosas. A ver, no le quiero poner carga a Uber para igualarlo al taxi. Lo que quiero es que entonces el servicio público concesionado, que hoy son los taxistas, los taxistas, les quitemos el yugo de todo lo que está pasando. O sea, que ellos puedan empezar a funcionar mejor. O sea, no me hagas que lo que funciona bien se vaya a funcionar mal. Mejor a los que hoy en día tienen este problema, mejoremoslos. En lugar de andar de quejoso, ponte a trabajar, da un buen servicio, quita tu cara. Porque siempre que te subes a un taxi, digo, no generalizo. Digo, por supuesto que esto no es en contra absolutamente de nadie. No generalizo. Hay buen servicio de 10, creo habrá uno. Y creo que yo estoy hablando de más. Porque he usado todo tipo de... Sí, todos los lugares. Sí me explicó. Entonces, las tarifas altas, te da pánico de repente subirte a un taxi de la calle. O no te sube. No sabes a dónde te va a llevar. O no te sube. Antes de subirte a un taxi, dices, estoy tomando el taxi con las placas. Oye, o te dicen, oye, ¿a dónde va? No, voy hacia el norte, hace cuenta. No, allá no. A ver, entonces, tenemos que ayudar que el taxi, que el servicio público concesionado, los que hoy son taxistas, tengan mejores condiciones, eso sí tiene que suceder, para el público al que van a atender. Y tenemos que hacer que hubiera eventualmente, finalmente, es un asunto de interés público. Claro que cuando hay intervención entre particulares, esos son asuntos de interés público. No hay interés de servicio. Pero hagamos, hagamos que mejor los taxis empiecen a funcionar cada vez con mayor libertad. El problema es la barrera de entrada. O sea, lo que sí te dice un taxista, y creo que tiene razón, es, a ver, a mí me pides una cantidad de trámites enormes y costosos para que yo pueda dar el servicio. A Uber no le pides. A ver, quítale, quítale la carga al taxista hoy en día, dale mejores posibilidades, dale tecnología, y entonces empiezas a tener una competencia equitativa. Es cuestión de sindicatos, es cuestión de sindicatos y de intereses. Sí, es de intereses. Es de intereses. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces, ayudemos a los taxistas a que funcionen mejor. No todo el mundo, a ver, no todo el mundo va a usar Uber. Uber también tiene que ver con un nicho. Pero es también cuestión de actitud de nosotros, del mexicano, del servidor público. Generó competencia. ¿Estás de acuerdo? Generó competencia y al final, mira, si hay algo que reconoce. Y en lugar de ponerse las pilas, se enojan y bloquean. O sea, qué culpa. Oye, Uber gratis. Uber gratis. Estaba leyendo que se dio un 800% algo así. 800 nuevas, 800 descargas. Nuevas se agregaron a los, pasaron a la aplicación. O sea, lo que te está dando el mensaje, vete el mensaje que le está dando a la sociedad. Marchas, bloqueos, clientela. Si ustedes sigan quejándose. Eso, si lo sigues haciendo, no te va a funcionar. ¿Quieres clientela? Sabes que ahora, en el momento en el que yo le estoy generando un problema a mi clientela por mi servicio, le genero que el servicio sea gratis. O sea, eso es un paradigma distinto. Pero lo que tienen. Pero a ver, lo que pasa es que el gobierno, yo creo que les digo, va a ver. ¿Qué pasó con la cerrazón? Tienes, a ver, estamos en el siglo XXI. Así es. Tienes tecnologías. Lo que necesitamos es evolucionar. Así es. No lo que está funcionando bien. Abrirte a posibilidades, claro. Yo creo que tenemos que ir para allá. Sí. Lo que funciona tradicionalmente, no creo que tengamos que afectar a los taxistas. Yo creo que eso no debe pasar. Finalmente, el taxi es un medio... Que respondan entonces como tal. Se van a tener que adaptar a la demanda. Como un servicio público, claro. Se van a tener que adaptar a la demanda. Y el gobierno tendrá, entonces, que plantear un nuevo esquema de funcionamiento con estos servicios por aplicaciones. Y también dejar de perjudicar al taxista. También se los perjudican con trámites engorrosos. Y luego les ponen... Las placas. Los obligan a muchas cosas. Te voy a contar algo, pero en segundos. Tuve que ir a recoger un... He tenido que estar yendo a Santa Fe a una agencia. Entonces, bueno, el taxi del sitio. No, le cobro 280. Uber, 160. Y si no hay tanto tráfico, se lo dejo en 140. ¿Qué vas a escoger? Pase por mí en este momento. Llegó en cinco minutos. Le digo, pero lo acabo de hablar. Y dice, ya sabía que le estoy esperando. Te subes al carro. Te da... ¿Gusta refresco o agua? Y en serio, no es para hacerles propaganda. Pero no es para hacerles propaganda. Porque no se lo es Uber, eh. Cabify también. O sea, Uber está como muy posicionada en la marca. Pero a ver, te quiero decir qué es lo que está pasando. Lo que hace Uber bien es que finalmente se adaptó a una demanda. Encontró una demanda ciudadana. Una demanda de servicio. Al inconformismo. Claro, y le dio un servicio. Lo que hoy tenemos que hacer, y lo que tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer el gobierno, es finalmente empezar a dejar de verse a sí mismo y ver la demanda de los ciudadanos. Te voy a decir, ¿cuál es? A ver, más allá de todo lo que te da Uber de buen servicio, lo que es interesante de Uber, ¿sabes qué es lo más interesante? ¿Qué? La fórmula que define el precio es oferta-demanda. O sea, te dice, a ver, en este momento no hay unidades, las que hay son pocas, la tarifa incrementa. Y es transparente. Tú decides si quieres contratarlo o no. Por supuesto. Pero entonces empieza a haber un mecanismo en el que se da, hay una adaptación a la demanda, hay una adaptación al ciudadano, al servicio que necesite el ciudadano. No el ciudadano fregado, sentado, ocho horas, esperando a que lo atiendan. Entonces, hacia allá tiene que ir el gobierno. El gobierno tiene que ir a ver por la demanda ciudadana. No a que los ciudadanos se adapten a sus esquemas viejos y burocráticos. Con tanta situación, con tanto inconformismo de parte del ciudadano, ¿crees que al jefe de gobierno se le están yendo las cosas de las manos? No hay control. Yo veo que no hay autoridad en la ciudad de México. Exacto, no. La autoridad. El tema de la ciudad de México hoy en día es una ciudad enorme, increíble. Hermosa. Innovadora. De verdad, amamos la ciudad de México. Exacto. La verdad es que, pero todo sí que es lo que está pasando. Yo creo que cuando ya se pervirtió este tema de llegar a pagar compromisos con intereses, ese es creo un tema. Tienen intereses con comercios informales, tienen intereses con taxis irregulares, tienen intereses con desarrollos inmobiliarios. Con giros negros. Con giros negros. No todos los empresarios son malos. O sea, sería una... Está muy mal pensar que la iniciativa privada está mal. Al contrario, la iniciativa privada tiene que funcionar... Muchos quieren hacerlo por la buena. Por la buena, pero no los dejan, porque hay compromisos. Entonces aquí el tema es, y es una de las invitaciones que hacemos a los vecinos, a los ciudadanos, que por favor revisen. También está el 3 de 3, que es una iniciativa ciudadana muy importante, que nos piden a los candidatos de forma voluntaria que pongamos nuestra declaración patrimonial de nuestras familias, nuestros intereses en que empresas y organizaciones participas. Y fiscales, o sea, hay que ponerlo ahí. Si no, todos los candidatos lo han hecho. Entonces, podemos decir al ciudadano, con esto entré y con esto salí. Y tú ciudadano tienes el poder y el control de saber que no me llevé nada por fuera y que no tengo una campaña que me estén pagando ningún tipo de interés. Así es. Yo hago una campaña casa por casa y llego a representar ciudadanos, no intereses de privados. De privados, por supuesto. Y es verdad, a ver, no por satanizar lo privado. Lo privado, finalmente, mientras funcione bajo la ley, bienvenido. Bienvenido, por supuesto. El problema es que los que te pagan campañas, que es lo que hoy está pasando en la Ciudad de México, el que paga campaña llega a cobrar un favor, porque está fuera de la ley. Es que todo es nada. Entonces, hay que ponerle un cortón. Si tú dices, oye, ¿qué puedo hacer hoy, ciudadano? Si estoy cumpliendo con todo esto, ¿por qué me pide esa parte de lo que es básico? Dejemos que la iniciativa privada, que tiene buena intención, que son empresas responsables con su entorno, empresas que cumplen con la ley, lo hagan de una forma sin que les pongan obstáculos. Y al que no quiere hacer las cosas bien, que sí le podamos poner un obstáculo. Pero no, porque le dio un donativo a un candidato en campaña, le llegan a hacer el favor. A ti te han ofrecido donativos. No me lo respondas después de este corte, ¿te parece, Margarita? Vamos a un corte. Yo le pido, por favor, que no le cambie. Estamos con Margarita Martínez, candidata a diputada del Distrito 13 por la delegación Miguel Hidalgo. Y Cuauhtémoc le preguntó a la candidata si ha sido ella, le han ofrecido algún donativo para su campaña. Regresamos. No le cambie, por favor. No le cambie, por favor. RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Este, este, te checan. Porque de ahí podemos ligarlo al ataque, a las campañas que me parecen sucias, que me parecen terribles, porque en lugar de propuestas hay agresiones, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se sienten de repente ustedes? A ver, yo soy convencida, nos echan mucho el ataque, pues desafortunadamente es parte de... Yo creo que no se vale generar clima de violencia y de inseguridad, se valen las propuestas, yo soy de la idea de que... Me toca, me tocan en las redes, me toca la calle, pues tiran volantes y todo, pero mira, yo creo que los ciudadanos ya no se la compran en la primera. Lo peor que te puede pasar como político es tú convertirte en ellos, es decir, me echaron una volante negra y entonces yo voy a contestar con un volante, ¿sabes qué? Ganaron ellos, o sea, si lo negro, si la violencia, si el... ¿Cómo te diré? Yo sí soy de la idea de vencer al mal con el bien. Así es. O sea, si alguien te hace algo, contéstale por la buena, o sea, es la única fórmula que creo que... O sea, ignóralo. Ignoras o por la buena, es decir, no voy a caer yo en ser como esto, porque al final lo que estás haciendo es podrir la política y podrir... Y les estás dando gusto. Y desincentivar que los ciudadanos participen. Lo que queremos es, los ciudadanos dicen, déjense pegar, déjense de decirle cosas. Y proponen, ganar, ganar algo. Dime qué propones. Entonces, si tú que haces el juego, abonas a que no haya ciudadanos participativos. Y se la van a pasar peleando entre partidos y nosotros vamos a estar así como diciendo, ¿y ya terminaron? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros cuándo? Exactamente. Totalmente. ¿Y nosotros cuándo? Margarita Martínez, no sabes qué placer de verdad conocerte en persona. Te sigo, te sigo y estoy siempre atenta a todos tus recorridos, a tus propuestas. Me da mucho gusto, te lo digo sinceramente, conocerte en persona. Te deseo la mayor y la mejor de las suertes. Y antes de irnos, dime alguna otra cosa que tú quisieras agregar. Tenemos una semana de campaña, el miércoles termina en campaña, 7 de junio, que voten, ciudadanos, no dejen. Exactamente, diles, diles. Ciudadanos, voten, su voto vale, no están las cosas decididas, hay competencia, tenemos la posibilidad de hacer un equilibrio en esta ciudad, su participación es importante. Voten por quien quieran, pero voten. Yo les pido votar por el PAN porque finalmente creo que el PAN es una alternativa viable, moderna, segura, que da garantías, pero finalmente lo que les pedimos es que voten. Tres de tus propuestas, Margarita, por favor. Tenemos, a ver, digitalizar gobierno, gobierno moderno, digital, no más filas en la administración pública, que hagamos un desarrollo urbano inteligente, poder equilibrar las cosas y inversión en escuelas. Aulas completas, baños dignos, canchas de equipamiento deportivo para las escuelas. Y por favor, quiten a los agentes de tránsito de las esquinas. A ver, menos manos, más sistemas, completamente con cámaras y que pongan en facción las cámaras. Por favor, gracias, se los suplico, diputada. Muy bien, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Margarita Martínez, quien es candidata, disculpe, al Distrito 13 de la Delegación Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, politóloga y socióloga urbana. Ha sido un placer, Margarita. Muchísimas gracias, Radio TV.mx es tu casa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Muchísimas gracias, principalmente gracias a todos ustedes. Yo soy Laura Estrada y nos vemos hoy, miércoles, efectivamente, hoy miércoles de 7 a 8 de la noche con el programa Lo que Ellos Piensan, conducido por mí. Muchísimas gracias. Gracias. Radio TV.mx, presento. Gracias por ver el video.